1, 2, 1, 2 Año 95 Palazzo a la salsa Conéctense, conéctense Comparte, 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 comparte Conéctense, vamos Esto está bueno De justo te caigo bien Dímelo ahora que te mire De justo Ay, dímelo ahora De justo te caigo bien Dímelo ahora que te mire De justo ¿Cómo dice? Esta película tiene Y violencia Vamos, te dice, compadre, compadre, te vas por los pies Te fuiste Esta película tiene lenguaje para adultos Sexo Y violencia Esta película tiene lenguaje para adultos Sexo Y violencia Esta película tiene lenguaje para adultos Recordando los noventa Sexo Y violencia Sexo Y violencia Sexo Y violencia Sexo Y violencia Yo Nunca tuve la oportunidad De tener lo que a otro le dio La madre naturaleza Porque yo He tenido siempre que luchar Para el mundo poder conquistar Y ahora levanto cabeza Porque yo soy hija de Yalote ¡Uh! ¡Vamos de tiempo! ¡Qué sabrosura! ¡Por eso! Date con un canto en el pecho Y no te quiemas Que ya lo hecho está hecho Date con un canto en el pecho ¡Ay, date! ¡Pero camina derecho! Date con un canto en el pecho Y no te quiemas Que ya lo hecho está hecho Date con un canto en el pecho Si yo te di La oportunidad Oye Es que te reivindicara, mijo Se lo explicamos Se lo explicamos No te quiemas Que ya lo hecho está hecho Saludos para todos No te quiemas Que ya lo hecho está hecho Suena el tiempo No te quiemas No te quiemas Que ya lo hecho está hecho ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Compate, compate, compate, compate! No te quiemas Que ya lo hecho está hecho Para todas las bamboleos Que están por ahí Besitos a todas No te quiemas Que ya lo hecho está hecho Viste Te cogiste el dedo con la puerta Tú no sabes cómo duermes Y te puñiste ¡Ay, Dios! Parece que te lo partiste Y te puñiste Viste Te cogiste el dedo con la puerta Tú no sabes cómo duermes Y te puñiste ¡Ay, Dios! Parece que te lo partiste ¡Vamos, Leo, no, venta! Viste Te cogiste el dedo con la puerta ¡Uh! ¡Qué gozadera! Y te cogiste ¡Ay, Dios! Parece que te lo partiste Viste Te cogiste el dedo con la puerta ¡Cuándo me acabe! Te lo puñiste ¡Ay, Dios! Parece que te lo partiste Viste ¿Eh? ¿Y ahora? Andamos buscando un protagonista Y yo lo voy a encontrar ¡Qué gozadera! Ando buscando un cariño Que me quiera Como niño Que me diga Nunca va Un protagonista ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que me quiera Que me adore Y que de él yo me enamore Solo al verlo caminar Que me sepa amar Ahí estoy buscando Hay un protagonista principal Y yo lo voy a encontrar ¡Uh! ¡Vamos! Y dice así, vamos Y ahora, dice A que me lo llevo, lo llevo Ay, a que me lo llevo, lo llevo A que me lo llevo primero Ay, a que me lo llevo primero Ay, a que me lo llevo, lo llevo Ay, a que me lo llevo primero Ay, a que me lo llevo primero Ya vamos a tanta bonita Yo la canto para mi papá Pues hoy soy Cándule, avisa que el tiento me lleva Soy hija, porque la mi Shouters A que me lo llevo, lo llevo Comitando te digo, no, no te siento, papi A que me lo llevo primero Música Y ahora Esto no para El cumpleaños de Jai lo estamos celebrando hoy Camina para la pista Que es lo que tiene, que es lo que tiene Pero tiene venta Que cosa Ya te venta Que ella camina con swing, swing Que ella camina del lado Vale, te queremos, te queremos Alejandro, te queremos Mira, que yo me voy, sí, sí, yo me voy Que yo me voy para allá contigo Vamos La tremenda La tremenda La tremenda Mira como me tiene, mira como me tiene Que me tiene con la lengua casi afuera La tremenda Oye Pero tiene venta La tremenda Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Esto cojo candela Otra cosa, esto es otra cosa Si la tremenda Me tiene amarrado Me tiene moñado Si la tremenda Me tiene amarrado Me tiene moñado Prepárense Si la tremenda Prepárense Oye, queríamos Oye, queríamos Darles un pedacito Que han pasado por esta orquesta Que están fuera de Cuba Y las que están buenas Pues también Un besito enorme No dejen nunca Si quieren tener buena energía De estar en estudio De grabación De vega Aquí estamos con Carlitos De vega Aquí Monstro de monstruo De verdad que sí Así que ya saben Les mando Un besito grande A todos los que se conectan Chacón Te queremos con el corazón Alejandro Te queremos con el corazón Esto también va a la memoria De Rafael La Barrera Que ya no está con nosotros Gafa también Por favor Así que Ya tú sabes Jordami Y Ariana Marilín Todas Todas y todos Tania Virginia Quezada Virginia Oye Céspede Ailín Dallera Así que ya saben Céspede Céspede Virginia y Céspede Fundadores también de este grupo Los quiero mucho con el corazón Luisito y Alexander También los queremos mucho Un besito Dios los bendiga Familia Prepárense Que esto viene Echando candelado